Somos un Asset Manager inglés con sede en Londres. El Asset Under Management de Lleva Ambro es de 35 mil millones de euros. Somos una empresa muy descentralizada porque tenemos 23 estrategias y 17 equipos y no tenemos un investment process para toda la empresa. Lo que significa que cada equipo, que es un equipo pequeño, de dos o tres gestores o analistas, tiene su propio investment process, su propia filosofía de inversión y su propia vista sobre los mercados o los sectores o las acciones. Lo que significa que no tenemos una vista para toda la empresa sobre la macroeconomía o la geopolítica. Hoy vamos a presentar un fondo Global Equities, que es un fondo que tiene seis años de track record, un tamaño de más de 300 millones de euros, pero el tamaño de toda la estrategia es más de 2 mil millones de euros, porque hacemos también segregated mandates. Y la filosofía de este fondo tiene 12 años de track record, porque el fondo Global Equities es el hijo, si puedo decir así, de un fondo que se llama UK Opportunities, que tiene con la misma filosofía 12 años de track record. El enfoque de esta estrategia, de las dos estrategias de verdad, es un enfoque sobre la absolute value y no sobre la relative value. Es un fondo de stock picking, lo que significa que los aspectos macroeconómicos o geopolíticos, los gestores no toman en cuenta estos aspectos y el enfoque es principalmente sobre la stock selection. Es una estrategia principalmente value que se aplica en todo el mundo, pero con algunos puntos particulares que vamos a comentar durante la presentación. Gracias por ver el video.